Muy buenas chavales, estáis en el canal de QueWorld Encantado que estéis conmigo Seguimos aquí aguantando Que nos mantienen tiros por todos lados Tengo que cargar Aquí de la izquierda Que es un antiaéreo Aquí fuera Que vea aquí a los tíos machos Hijo de Pídete de tu puta rodilla Desgraciado Hola, a ver Un bazooka menos Y... Otro bazooka menos Adiós tus huevos ¡Ala, ala, ala! Todo el mundo cabreado Con una mierda La tita la acabo liado Bueno, ya tenemos dos Dos menos Uno fuera ¡Ala, a la tita la tomada por el culo! Y... A ver ¡Adiós! 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 Si es que sí Que me lo decís más de 40 veces Que soy un cafre Y que esto no es manera de pasarse el juego Pero... Pero... Como cada cual juega... Como le da la gana Y... Cada cual tiene su manía Y... Como comprenderéis Es mi partida Es mi partida Para el cafre Que tenga que hacer ¡Ay, los huevos! ¡Muy, casi! ¡Aaah! ¡Hala! Está escupiendo mierda Coño, me ha ofendido Mira, Rango Joder ¿Y en la caseta? No hay nadie Vale Vamos a volver Y nos vamos por el otro camino Cuando te ponen esto de fantasma Es que puedes ir Tienes unos minutos Para ir como te salga de los cojones Sin que nadie te vea Para reubicarte Y cosas de tal así Bueno, si te lias a pegar tiros y demás Te vengo Y ahora por qué no me puedo subir por aquí Pues porque tengo que ir por aquí Así de fácil Tengo que acabar con el siguiente Desde este lado del cañón A ver, hay un tío ahí a la derecha Y este aquí Que intento hacer normalmente la partida Todos los que me pueda cargar en plan sigilo Pero es que a mí me gusta Ir cargándomelo Con el rifle de Franco Y demás Hijo de puta Nos ha visto el Hay un francotirador allí Es que si te la pones a pasar Pero en plan sigilo Es una mierda Es una mierda No existe No existe Si no, ponedmelo en los comentarios Si queréis que lo haga más en plan sigilo O que así como vamos Vamos bien Porque también Porque la partida La veis también vosotros Aparte de que yo la juegue Porque lo del plan este De hacerlo en Si en plan sigilo Y esto es que lo hace cualquiera Tío Es ponerte a jugar Y ya está Bueno chavales Nos hemos cargado ya el último Ahora tenemos que ir A la reunión Espérate Vale Este En cuanto nos vayamos para allá Ya Adiós Lo he dicho chavales Suscribiros al canal Le dais un like Si gustan los vídeos Ponedmelo en los comentarios Si vamos bien así O si lo queréis Calla O si lo queréis Que haga las partidas En plan sigilo En plan ninja Cosas estas Y que Como vamos Vamos bien Ok Pues venga Un abrazo Y ya sabéis Aquí estamos Hasta ahora